En Nicaragua los afamicidios continúan presentándose pero también viceversa, por lo que se ha venido convirtiendo en un problema bastante amplio en la sociedad y que esta situación también tiene que ver la educación de estas personas desde pequeños dentro de sus hogares, dijo Defensora de Mujeres. Principalmente la educación que reciben también en los centros educativos, la formación entre los padres hacia los hijos, porque esto es de valores, esto es de principio, porque si vos sos una persona que tenés valores y principios jamás vas a cometer este tipo de actos crueles, crímenes en este caso, ya sea la mujer, ya sea el varón, porque hemos visto últimamente que son viceversa los casos, ya que son femicidios y también los que son casos hacia los varones. Esto se puede erradicar solamente que los padres de familia, en este caso desde pequeños a los niños les den una educación sobre el respeto hacia la equidad de género, sobre todo varón-mujer y también sobre todo el respeto hacia las mujeres. Y también no solamente es un ejercicio en el aspecto entre padres e hijos, sino también es la responsabilidad en este caso del Estado del país, en conjunto siempre con la población, de llevar políticas públicas, en este caso, que como están las comisarías de la mujer, se les dé el seguimiento, en este caso, con cualquier caso que llegue, principalmente con los casos de violencia hacia la mujer. Gadea destacó la importancia de las comisarías de la mujer para que éstas hagan uso de ellas, asimismo instó a los varones a poner su respectiva denuncia si están siendo violentados por sus parejas. Lo que pasa es que hay bastante complejo, hay bastante complejo al ser varón porque muchos de los factores es la pena, deben de decir los varones, no me van a creer en la estación policial, pero sin embargo sí, deben de acudir porque es mejor evitar que llegue a pasarte algo peor, porque en este caso sabemos también que existimos, en este caso también mujeres que son violentas y no solamente los varones, sino también las mujeres y pues pueden sufrir los varones, en este caso un asesinato por parte de su pareja. Mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan del 8 de enero al 2 de febrero 10 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez